Este es un corte informativo de Collito Noticias. Localizan sano y salvo a hombre con reporte de secuestro en Hermosillo. Una joven mujer amenazaba con atentar contra su vida en una transmisión en vivo por redes sociales a cambio de conseguir más seguidores. Inicia Toño Aztezarán, programa de bienestar emocional para policías y bomberos. Logra Cruz Roja de Hermosillo en Jornada del Millón y Más, recaudar 6 millones de pesos. En Ciudad Obregón no para la violencia, asesinan el fin de semana a comandante de policía. Busca el gobernador Durazo, digitalizar al menos el 80% de los trámites del gobierno. Los objetivos, agilizar la administración pública y disminuir la corrupción. Entrega el Covach Sonora, medallas a ganadores del concurso estatal académico y cultural 2023. Para Collito Noticias, Adrián Cobos. ¡Gracias! ¡Gracias!